La experiencia que ha tenido el liceo, o más que el liceo, porque el equipo de robótica es un grupo de no más de 30 chicos, dirigidos por un solo profesor, que es un profesor de computación, ha competido con establecimientos de bastante calidad, de bastante recurso económico, donde los equipos de esos establecimientos les tienen ingenieros al grupo de robótica para que trabajen, y ha ganado un liceo municipal de Conchalí, les ha ganado, con solamente un profesor de computación. Y aquí voy con esto, que por ahí se hablaba recién, los talentos, los talentos. En el equipo de robótica nosotros tenemos un chico que es del rango autista, imagínense, un niño que está en el rango autista, ¿qué hace ese chico en robótica? Mira todo y arregla problemas, mira todo, permiso y funciona, sin decir nada. Y es espectacular ese chico, es espectacular, no habla nada, no dice nada, no conversa con nadie, pero siempre está pendiente de todo lo que están haciendo. Y ve que de repente los chiquillos están, como se dice en Gérega Antigua Ingenieril, están aponchados con un problema, los hace a un lado, toma, escribe en el computador, hace alguna cosa y funciona. A lo mejor ese chico, por su condición de rango autista, no va a llegar a la universidad, porque a lo mejor le va a dar la PSU y no va a tener los puntajes correspondientes para poder ingresar. Pero tiene otros talentos. Comentarles que el Liceo Polivalente Abdoncifuentes, a partir del mes de septiembre, octubre, para la gente nueva, porque algunos que ya nos conocen ya la experiencia, partimos con un taller de robótica en enseñanza pre-básica, pre-kínder y kinder. Muy chiquitito, sí, muy incipiente el taller, con los famosos Legos que los chicos arman, conectan y con un mini computador, hacen algunas cosas y el robotito se va para allá y se devuelve. O llega a una esquina, levanta algo y se devuelve. Simple. Fue la base. Y en pre-básica. Queremos continuar ese taller este año en el primer ciclo de enseñanza básica, o sea, hasta cuarto básico, para ir a poco. Porque tampoco podemos tenerlo todo un viaje hacia arriba. Además que no tenemos los profesores preparados para. Una de las popularias la mandamos a capacitarse y está trabajando también con el profesor Marcelo Pachico. De ahí también que nosotros este año queremos, a partir de este taller chiquitito en pre-básica de robótica, que lo queremos lanzar en 2019 hasta cuarto básico, queremos enfocar, y ya hemos ya hablado con la profesora de tecnología, tanto de básica como de media, a trabajar el tema de informática. Más que la programación, porque primero la profesora tiene que prepararse, ella, en el manejo de equipo, manejo, porque ella es profesora, nunca apenas sabe manejar un computador para hacer un Google, unas perillas Excel, unas presentaciones y nada más. Entonces hay que preparar a ese profesor para. Si queremos incluir un poco la programación en educación tecnológica, tenemos que prepararlo. Bueno, cuando se hablaba delante de este trabajo de tecnología y robótica, me fui en el tiempo hasta los años 66, 67, 68, cuando yo estaba en la escuela, en el liceo estudiando, y había un ramo que teníamos que era artes manuales, los más viejos se deben acordar, ¿cierto profesor? Y en ese ramo de artes manuales yo aprendí electricidad, aprendí a soldar, tanto al arco como con estaño, y eso me permitió hace cinco años atrás hacer toda la instalación eléctrica y de agua de la casa que yo construí, de mi casa, con lo que aprendí en el liceo, en la escuela básica, quinto, sexto, séptimo, octavo, primero, medio. Pero también, no hay que desconocer, San Google y San Internet son muy buenos, y San YouTube también, ¿cierto? Son muy buenos, apoyan. ¿Qué voy con esto? Que a los profes hay que prepararlos, y prepararlos en algo que le entregue al chiquillo que le sea útil, que le sea útil. Porque yo estaba viendo el otro día en los programas de tecnología, y, en primer medio, el cabro tiene que desarmar un aparato tecnológico para ver cómo está compuesto. Discúlpenme, pero, ¿les sirve algo al chiquillo de desarmar una linterna y saber cómo está formada la linterna? Yo creo que para nada, ¿cierto? Además, que los cabros no usan linterna ahora, usan la linterna del celular. No usan la linterna que nosotros conocemos, que se había que ponerle pila, sacarla casi todo el tiempo, porque las pilas se revenían. No, los cabros usan la linterna del celular. ¿Van a desarmar el celular para saber cómo funciona esa linterna? Entonces, ahí también hay una parte que el Ministerio tiene que abordar, si son necesarios, son indispensables, son pertinentes, lo que se está haciendo. Es una crítica que yo hago en algunos programas de aprendizaje que tienen los liceos hoy en día que bajan desde el Ministerio. Y otro tema que yo quería abordar que surgió un poco aquí, nosotros en este momento, como les decía y comentaba antes, estamos participando ya de la capacitación de estos profesores en lenguajes digitales, específicamente dos parvularias y dos profesores de enseñanza básica. Pero, fíjense que una de las parvularias que está participando de esta competencia hace cuatro o cinco años, cinco años, perdón, que nosotros le invitamos el día de la licenciatura de los cuartos medios. Hace cinco años. Porque están saliendo alumnos que ella formó en kinder. ¿Qué quiero decir con esto? Esa brecha generacional que hay entre un profesor y sus chiquititos. ¿Ese profesor o profesora 45, 50 años tendrá las competencias para manejarse en programación? Pregunta. Algunos podemos tenerla, no todos. Pero la brecha que hay de profesor con el alumno. Muchos de nuestros profesores en enseñanza media, específicamente que yo más conozco en el liceo, manejan computadores. Pero el chiquillo maneja mucho más que el profe. Mucho más. Entonces, a veces, un profe que le dice al chiquillo, a ver, hagamos en paint un dibujo. El cabrero se ríe, si el cabrero ya no está usando el paint hace muchos años, está usando otras herramientas para dibujar, o para hacer un monito, o para hacer un cálculo, está usando otras. Entonces, hay una brecha ahí que también hay que superar. Finalmente, comentarles que estamos hoy en día en conversaciones con INACAP porque queremos nosotros lanzar este año entregar a presentar al Ministerio una nueva carrera. Bueno, el Ablón Cifuente es un liceo polivalente. Tenemos carreras como contabilidad y administración, pero queremos este año presentar la carrera de programación. A nivel de enseñanza media, por supuesto, no más avanzado que eso. Pero una de las menciones que queremos darle, estamos en discusiones ahí, internas, robótica, automatización, redes, no sé, algo con eso que nos permita entregarle a los alumnos una herramienta de futuro. Gracias. Gracias. Gracias.